Fundada durante los años 60 y con más de 1.500 habitantes, elegido Miguel Alemán en el municipio de Suchiate, es considerado como la localidad más limpia del Soconusco, razón por la que turistas nacionales y extranjeros se han interesado en visitar esta localidad. Trabajamos con la población, los organizamos y de tal manera que se nos ha reconocido por la comunidad más limpia, las instituciones educativas como la primaria y el kinder fueron reconocidas también como escuelas de calidad y en ese sentido el ejido y toda la población apoya para mantener esta organización que hasta el momento hemos tenido. En este ejido los habitantes se reúnen cada mes para tomar acuerdos respecto a la mejora de la comunidad donde se establecen sanciones, a quien intente quemar basura, a quien deje a su perro deambulando por la colonia. Que ya no se quema la basura aquí en nuestro ejido y es algo que se ha mantenido. Lo de las calles limpias, procuramos que todos los vecinos participen en la limpieza de las calles y los patios también. Con esto estamos también proponiendo alternativas para la salud de nuestras familias. Miguel Alemán es una localidad de primer mundo y aunque muy al estilo de esta región, es considerada por muchos un modelo. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.